i pues el chapo tenía todo se habló de 43 empresas por ejemplo para lavado de dinero bueno era una organización completa completa y además ya con fama mundial pero me gustó el aseo con que el procurador dio a conocer la justicia junto a los al secretario de la defensa del secretario de marina y luego como los dos vivieron mostrando los túneles posteriormente se dio a conocer la noticia de que estaba con su esposa y sus dos siglas gemelas así es afortunadamente no hubo ninguna balacera que pusiera en peligro la vida de la señora y de las niñas o sea que en ese momento yo creo que el chapo pues se vio perdido yo creo que tenía la mano ametralladora pero ya se dice que dijo ya está bien me doy algunas cosas y gritos no disparen al grito desde adentro a los que le pedían desde afuera que se rindiera bueno es otro dato también importante la señora fue puesta en libertad porque pues ella no no tiene nada que ver con esto las niñas menos además de que son inimputables exacto entonces todos estos datos son muy interesantes mire qué bueno que lo que lo comenta usted es cierto bueno es esto yo me imagino que es en base a la experiencia que tiene usted de todo de toda esta vida de comunicador mire hay cinco prioridades tácticas muy importantes en cualquier acción de este tipo la primera es no perder elementos la segunda es no herir ni matar inocentes la tercera es la misión propiamente dicho la cuarta es no matar ni herir delincuentes de manera innecesaria o probables delincuentes y la quinta es la preservación de los hechos aquí están acudiendo precisamente a a ese sentir porque además no están hablando de guerra si bien fue la marina no están hablando de guerra sino de un delincuente no es el enemigo sino es la delincuencia parece que aquí hay un juego de palabras no lo es no pueden matar por matar entonces hizo lo que usted dijo ahorita fue un un operativo quirúrgico limpio en donde si no hay necesidad de balas si no hay necesidad de muertos es un operativo exitosísimo bueno pues tiene un disparo se le capturó aquí es donde entra lo que usted decía porque la marina la marina tiene como en el ejército ahora se ha desarrollado mucho en los cuerpos de marina grupos tácticos que seguramente tienen capacitación en otros países como en eeuu no sé los cios tal vez en inglaterra los s y es tal vez en los en israel en los grupos donde se por convenios que tienen entre ejércitos entre países se se hay una colaboración estrecha aquí lo importante es precisamente que no se usó más fuerza de la necesaria está muy criticado ahorita precisamente el uso legítimo de la fuerza tanto en la policía como en cualquier parte digamos aquí sería en el ejército la marina que pero pero estamos hablando de una acción policial entonces no se está abusando de la fuerza en don enrique volvemos a lo que usted hablaba del aseo con que informa el procurador general de justicia hablamos de la habilidad del presidente como ha estado enfrentando los problemas de la seguridad con su gente como osorio chón con los secretarios etcétera etcétera y ahora cómo están tratando en apego a los derechos humanos al respeto de los derechos humanos cómo están tratando este tipo de acciones que pudieran porque no acabar en una masacre usted sabe de ciencias policiales la técnica es de primera que tienen en las autoridades mexicanas mire mucha gente habla de de la policía mexicana del ejército y de la marina y pondera por ejemplo israel pondera estados unidos y se les olvida una cosa a mi hijo no le ha matado un presidente a estados unidos kennedy gente importante como bob kennedy incluso después de kennedy a los propios a A Lincoln, a Martin Luther King, a John F. Kennedy, a su hermano Robert Kennedy, a Reagan sufrió un atentado también. ¿Se acordará usted? Los israelíes en Mossad, ¿se acuerdan que matan, me parece, a su primer ministro hace como 20 años? No me acuerdo ahorita el nombre, Shimon, algo así, no me acuerdo, Shimon Pérez o no sé todavía, suena chistoso lo de Pérez, pero así se apellida o se apellidaba. Entonces, bueno, la tradición del ejército mexicano al respecto del Estado Mayor Presidencial, la tradición del Estado Mayor Presidencial de la Marina, también, de esa parte que cuida al presidente, de la parte de la policía, tenemos gente altamente capacitada. Yo pienso que debemos de confiar en nuestras autoridades, debemos de confiar en nuestra policía y darle hoy por hoy, no el voto de confianza, sino el apoyo como mexicanos para poder generar una convivencia en paz. Bueno, vamos a hablar del asunto de la corrupción. Sí, señor. Porque es un tema que también es muy interesante. Después de estos mensajes. Gracias. 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 Gracias.